De ambos lados, el Alemán y el Inglés, en 1914, abandonaron sus trincheras y confraternizaron. Y una de las características de esas reuniones, de las que hemos oído hablar, son varios partidos de fútbol. Hay cierta ironía en eso, que se encontrará la armonía dentro de un contexto de guerra real. En 1930, los dos países jugaron su primer partido oficial, un empate a tres en el Estadio Deutsches en Berlín. Tres años después, el carácter amistoso estaba desapareciendo. Alemania estaba ahora bajo control. Los alemánes eran oponentes controversiales. Antes del juego, la Unión Inglesa se presentó en el Estadio Deutsches en Alemania. El primer partido internacional entre los equipos que se celebraba en suelo británico fue durísimo. Inglaterra ganó 3-0. Las relaciones anglo-alemanas...